buen día y bendiciones hoy domingo 11 de diciembre del 2022 en Bochinchando con Filillo TV Show sígueme en mi plataforma de YouTube Filillo TV Show dale a la campanita suscríbete primeramente dale a la campanita dale a me gusta comenta los videos y comparte los videos con tus amigos que cuando lleguemos a los 500 suscriptores estaremos regalando regalos a nuestros seguidores no solamente cuando lleguemos a los 500 sino cuando lleguemos a más suscriptores mientras más suscriptores más regalos para nuestros seguidores mi gente un bochinche que está en la palestra la no vidente Soraya ha dicho que a Monsalapare le tienen un trabajo le han hecho un trabajo yo no sé de dónde que la gente saca tanto disparate así la no vidente de que Moniz y la otra no vidente han dicho que ganaba Brasil que ganaba esto lo no vidente últimamente están fallando en sus predicciones no le están cayendo la cosa a lo no vidente no le están saliendo y por eso yo no creo en eso yo sí creo en el mal y en el bien pero lo no vidente últimamente nada de lo que dice está sucediendo me acuerdo cuando hablaron una vez de Donald Trump y que 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 Donald Trump no duraba seis meses en el poder después que no duraba un año después que no terminaba su mandato y ya Donald Trump está casi regresando al poder de USA porque posiblemente si no se le comprueba nada no se le hace juicio de nada él puede volver a aspirar por la presidenta de estados unidos por la presidencia de estados unidos en bochinchando con filillo de bicho decimos las cosas como son moza en la para está bien porque yo lo veo que las fiestas de actividades privadas y siempre está en la palestra se mueve por aquí viaja entonces si le han hecho un trabajo no será algo malo de de música será de otra cosa porque hoy en día lo que está sonando mucho y están pegándose mucho son los menores pero eso lo que duran dos o tres meses son menores que están sonando y se están pegando no es como la gente piensa hay que bochinchar como es en los bochinches no nos cansamos de decir el otro bochinche otro bochinche oiga ya son más de mil 165 dominicanos no ha admitido en Guatemala porque por ahí a la vuelta porque si el dominicano daña a todos comenzaron de una vez a decir que no se queda en dominicana que venga que la vuelta en México que esto que por Guatemala todo lo daña mi gente si se quedan callados va a hacer la cosa mejor en bochichando decimos la cosa como son ahí anda un tal motoconcha no entrevista y hablando de que venga que la vuelta que venga por aquí sí pero no de la información es tuya mi hijo no de la información es de cómo son las cosas deja que la cosa fluya si es verdad que todo el que pueda salir del país por un buen bienestar que lo haga y en bochichando lo apoyamos eso porque un bienestar familiar otro bochinche mi gente hay toxicro le deja su cosita al comunicador al tipo este porque ese tipo nada más lo conocen dos o tres de la capital el tal aletelo eso no lo conoce nadie y queriendo y que diga que es el que más sabe de ra que es el que más sabe de género ese tipo no sabe ni nada porque eso nada más lo conocen los capitaleños y dos o tres capitaleños no todo porque le he preguntado a algunos capitaleños aquí amigo mío y me dicen que no lo conocen aletelo de gente está buscando sonido con los con los artistas y con la gente que están pegados como luis ni que que tiene progreso y usted no tiene nada usted lo que está mal pasando y la enviéndole a foque porque usted lo que un lambón de foque de poquetón de foque hablando mal de las otras plataformas cuando supuestamente dice que usted dice que era una gente que no hablaba del otro y usted vive hablando disparate en bochichando decimos las cosas como son usted un lambón de foque y usted se enfoca no es nadie porque usted no conoce nadie ahora que yo no sabe de usted ahora que yo no sabe de usted aletelo así que deje de disparatoso entonces creo que se la dejó caer a usted que le dijo que usted vive hablando mierda que usted no es ni de agua ni de agua ni de mierda le dijo oye que usted no es de haga ni de mierda en bochichando como son en bochichando compilio te decimos las cosas como son ahí también la hermana de de ya el link en bochinche con la ex es de anuel la mamá del hijo de anuel en bochichando compilio te decimos las cosas como son búscame en mi plataforma de youtube filillo te bicho dale a la campanita suscríbete a la campanita a la me gusta y comparte los deseos ven